Fue el primer superhéroe argentino. Era buenazo. Luchaba contra el mal que se apoderaba de Trulalá. Su sombreritos mágico lo transformaba al escuchar estas palabras. Sombrero, sombreritos, transformame en superhijitos. Pero en Trulalá también vivía ella, la bruja Cachabacha. Habitaba en una covacha con su fiel amigo pajarraco. ¿Recuerdan sus dichos? Chumba chumbeta. Siempre hacía fechorías como estas. ¿Qué querrá hacer con Higitus? Uy, pobre Higitus, pero por suerte podía salir airoso gracias al poder de su sombreritos mágico. ¿Recuerdan a la familia Cartwright? Ben tenía tres hijos. El mayor era Adams, un intelectual y cerebro de la familia. El segundo era un hombre robusto, de una fuerza increíble y con un corazón de oro. Cálido y amable gigantón conocido como Joss. El más joven era el impetuoso Joseph, algo impulsivo y muy romántico. Ellos vivían en La Ponderosa y luchaban con justicia en un mundo hostil. Parece que Joseph se enamoró de la hija del comisario. A ver qué hacen sus hermanos. A la batoncilla, vamos. Bruce White era un empresario que desde muy joven se dedicaba a combatir la delincuencia en Ciudad Gótica. Se transformaba en un superhéroe para reparar las injusticias del mundo. ¿De qué se disfrazaba este científico? De murciélago. Se refugiaba en una baticueva. Tenía aliados y empleados. Entre los que se destacan Robbie, el oficial Shane Gordon, el mayordomo Alfred y ella, su versión femenina, su aliada, la nueva heroína. Ella colaboraba en la lucha contra el crimen y la protección de Ciudad Gótica. Estamos viendo en el escenario a Batman y la Batichica. En el escenario. ¿De qué se dappligeauxi? La Buh你要 a laảgadina Venir comoством femenina Me arbolito vestirá Hola, Polina, General de la fertilización Con el verde cantará Porque debe hacer calor Y si el caldo da bueno Y si quiere caminar Para invitarte yo puedo a pasear por la plaza, a la plaza yo iré, pero como condición, que las cosas que cantan tengan una explicación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!